¡Sosténlo justo ahí! No se permite comida en el espectáculo. ¡Como sea! ¡Disfruta del desfile de modas! ¡Alto! ¡Nadie es un ángel! ¿Qué estás escondiendo realmente? ¡Mmm! Quizás exista gente buena. ¡Disfruta! ¡Ah! ¿Esto es tan injusto? ¿Qué? ¡Nadie se burla de un ángel! ¡Mmm! ¡La tela metálica está tan de moda! ¡Oh! ¿Por qué no desayuné? ¿Estás bien? ¡Vamos! Aquí viene la siguiente modelo. Ese rojo intenso es impresionante. Un clásico. ¡Oh! ¿Ah? ¿Es tu estómago gruñendo? ¿Por qué no haces lo que hacen los modelos? Echa un vistazo más de cerca a estos zapatos. ¿Justo debajo? ¡Wow! ¡Eres una verdadera salvavidas! ¡Un gusano de goma entero! ¡Gracias! ¡Oh! Eso va en contra de todas las reglas. ¡Mmm! ¡Aquí está tu tacón de regreso! ¡Y listo! ¡No hay problema! ¡Bravo! ¡Vamos, chicos! ¡Aplaudan a esta genia! ¡Oh! ¡Estos lentes están perfectos! ¡Y tengo el bocadillo perfecto para combinar! ¡Tantas opciones! ¡Mmm! ¡Quizás este! ¡Solo uno más! ¡Entra ahí! ¡No! ¡Explosión de caramelos! ¡Auch! ¡Será mejor que me vaya de aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Oh! ¡Eso me dejará un hematoma! ¡Espera un segundo! ¡Por supuesto! ¿Por qué meterse en problemas con bolsillos apretados cuando tienes un paraguas enorme? ¡Es el disfraz perfecto! ¿Dónde está el guardia de seguridad? ¡Ah! ¡Está buscando comida! ¡Ah! ¡Debo entrar en el papel! ¡Mmm! ¡Hagamos que llueva aquí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Eso está helado! ¡Está lloviendo a cántaros! ¡Está empapado, señor! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Disfrute el espectáculo! ¡Ah! ¡Ese sol está tan brillante! ¡Eso es raro! ¡Muy bien! ¿Qué tenemos aquí? ¿A quién rayos es esa chica? ¡Wow! ¡Es como un arándano andante! ¿Qué están mirando? ¡Es como si nunca antes hubieran visto curvas! ¡Pueden borrar esas miradas de asombro de sus caras! ¿Puedo ayudarla, señorita? ¿El espectáculo de moda? ¡Ah! ¡Adelante! ¡Nos vemos! ¡Ella no puede simplemente pasar así! ¡Tenía un pase especial! ¡Mírala con esa cosa! ¡Tómate un calmante, chica! ¡Son solo mis bocadillos! ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¿Malvaviscos? ¿Papas fritas? ¡Las Pringles son todas mías! ¡Así es como se mira un espectáculo, gente! Buenas tardes, señorita. ¿Hola? ¿Qué es todo eso en su cuello? Es... ¡Solo un minutito! ¿Qué es esto? ¡No seas ridículo! ¿Por qué no estás en el escenario? ¿Yo? Está bien. ¡Fuera de aquí! ¿Hay mucha gente aquí? Solo sonríe y actúa con normalidad. Parece que les gusta mucho mi atuendo. Esperen a que vean lo que hace. ¿Alguien tiene hambre? ¡La moda es deliciosa! ¡Mi primer desfile de moda! ¡Hola! ¿Qué llevas puesto? Lindo, ¿verdad? Eso es interesante. Hay un código de vestimenta, ya sabes. ¡Oh, no! No puedes entrar así. ¡Dame esos son míos! ¡Vamos, suéltame! ¡Sobre mi cadáver! ¡Estúpido! ¡Qué descaro el de ese tipo! ¿Qué hay de tu descaro por usar eso? ¿Todos son tan malos por aquí? ¡No es justo! ¡Espera! ¿Sé lo que tengo que hacer? ¡Soy brillante! ¿No parece alta costura? ¡Ya no parecen patatas fritas! ¡Es muy bueno! Intentemos esto de nuevo, ¿de acuerdo? ¡Ah, hola de nuevo! ¡Oh! ¡Esa falda es exquisita! ¡Casi se te aguaga la boca, eh! ¡Hice el tel espectáculo! ¡Eso fue realmente bueno! ¡Wow! ¡Es tan fabuloso aquí! ¡Todas las luces y las modelos! ¡Me está dando hambre! ¡Oh, va a empezar! ¡Tú! ¡Debo saber qué llevas puesto! ¡Es verdaderamente único! ¡Absoluta perfección! ¡Gracias! ¡Siéntate conmigo, insisto! ¡Genial! ¡Mi trabajo está a punto de volverse mucho más fácil! ¡Ah, no tan rápido! ¡Sólo tengo que hacer un escaneo rápido! ¡No tienes nada que esconder, ¿verdad? ¡Hasta aquí todo bien! ¿Ropa interior de flores? ¡Ah! ¡Ya he visto suficiente! ¡Sólo entra! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Este trabajo a veces es difícil! ¡Ah! ¡¿Quién es ese?! ¡Parece lista para un desfile de modas! ¡Wow! ¡Oh! ¿Entonces me dejarás entrar o qué? ¡Ah! ¡Un momento señora! ¡Asuntos oficiales! ¡Esta chica está cargada! ¡Todo menos sus zapatos son comestibles! ¡No puedo creerlo! ¡No se permite comida! ¿Cómo viste todo eso? ¡Sólo haciendo mi trabajo! ¿Alguna vez introducirías comida en un desfile de modas? ¿Qué bocadillos te gustaría esconder en tu ropa? ¿Ya viste estos? ¡Suscríbete a nuestro canal para que nunca te pierdas nada!